Más de la mitad de las comunas en Chile se encuentra bajo decreto de escasez hídrica. En las zonas urbanas, la amenaza del racionamiento está latente, mientras que en sectores rurales, la infraestructura y las nuevas tecnologías son los principales aliados. ¿Qué se puede hacer para aprovechar el agua al máximo y evitar cortes de suministro? Junto a Ignacio recorremos uno de los antiguos tranques cercanos a Villa Peldegüe, en el sector cordillerano de Colina. Todo esto, los espinos, los algarroses, el pastito verde, daba gusto. Las vertientes a mayor capacidad. Hace 20 años se fue disminuyendo de a poco, de a poco. No tienen agua potable, solo extraen el recurso desde vertientes. Para regar usaban afluentes del río Colina, pero hoy no alcanza para llenar los embalses. Optimizar su uso era clave. Junto al apoyo de Prodesal e INDAP, la corriente fue encauzada a través de tuberías subterráneas para evitar pérdidas por factores ambientales. Si se viniera al aire libre, a flor de tierra, como antiguamente con el canal, se pierde mucha agua, se evapora mucha agua. El agua se almacena en una piscina impermeabilizada. Desde este tranque se distribuye a los agricultores de la zona, los que emplean la técnica de riego por goteo, para aprovechar al máximo el suministro hídrico. Hoy en día es muy necesario, porque hoy en día el agua no se va a filtrar. Si fuese en tierra, hecho en tierra, lo que sea, se va a escapar agua. Pero así con una membrana, esto se mantiene, se mantiene, y es para tener un oro hoy en día, que es la escasez de agua. Pero en la ciudad también se puede aprovechar el agua. Muchas veces usamos más de lo que realmente necesitamos. Según Naciones Unidas, una persona necesita alrededor de 60 litros diarios para satisfacer sus necesidades básicas. El problema es que en Chile el consumo promedio es de 170 litros al día. Una familia de cuatro integrantes puede llegar a ocupar más de 248 mil litros anuales. Por eso es que es tan importante que todos asumamos la responsabilidad, estados, empresas, agricultura y personas, pero que los ciudadanos no nos restemos de un esfuerzo tan importante como es el proteger el recurso agua. Hicimos un simple ejercicio y llenamos una botella de medio litro en solo cuatro segundos. Dependiendo de la intensidad o el tamaño, una llave abierta puede significar la pérdida de 5 a 10 litros de agua por minuto. Por eso, al momento de lavar platos, se recomienda, por ejemplo, limpiarlos con una lavaza antes de enjuagarlos. Con esta misma agüita que queda, uno puede seguir lavando la loza y también el agua del café. No lavarla al tiro, sino que limpiarla, echarle agua y esta agua es súper buena para regar las plantas. El café es un abono natural. El relleno del guatero o el agua de las mascotas también sirven para regar plantas. La clave es reutilizar lo que normalmente se pierde. Cuando uno necesita el agua caliente, muchas veces está mucho rato esperando que salga el agua. Entonces, si uno puede esperar que el agua esté calientita, esta agua después te sirve para lavar el piso, para echarle detergente como tiene acá. Dependiendo de la capacidad del WC, en cada vaciado se puede llegar a ocupar hasta 10 litros y 22 si se trata de uno antiguo. Para minimizar las descargas, se puede introducir una botella dentro del estanque. ¿Cuál es la finalidad de la botella? Ocupar menos agua. Ocupar menos agua cuando uno hace pipí, que no necesita tanta agua para la limpieza. En las llaves del baño o la cocina se puede instalar difusores o filtros que tienen la finalidad de regular la cantidad de agua que utilizamos. Consejos prácticos y sencillos que no necesitan de una gran inversión, pero que nos permiten cuidar un recurso cada vez más escaso.